José Lascarro Toquero José Lascarro Toquero José Lascarro Toquero Un profesional de las artes plásticas, donde he hecho pintura, escultura, sobre todo muchísimo grabado. El proceso creativo comienza a partir de una idea primigenia que te mueve experiencias anteriores, en las cuales las posibilidades de expresar esa emoción que viste son como una gama. Y aquí, antes de montar, necesitamos pintarlo. Ya está desengrasado, se va a pintar porque como va a llevar material orgánico, se puede oxidar. Va surgiendo el proceso creativo, que es ya planeación, empezar a ver qué cosas son las relaciones para poder trabajar una idea inicial hasta llegar a su punto final, pasando por todas las condiciones necesarias para que realmente sea una obra fundamentada, desarrollada y apoyada. Antes de crear o de plasmar, yo creo que es un proceso anímico. Hay días en las que José Lascaro se levanta sin ganas de ponerse a dibujar o de ponerse a pintar o hacer algo, y simplemente deja pasar el tiempo, porque si se forza uno a hacer algo que en ese momento no está siendo, digamos, procesado en la parte emocional, lo mejor es dejarlo y que pase un rato, o a lo mejor pasó todo el día, o dos días, o tres días, y después solito te va a canalizar. Ya, me quiero hacer la interpolación de una especie de árbol, que queda colgado, de un plafón, pero es luminoso. Entonces puse a utilizar el papel amate, como este, papel amate mexicano, para forrar esta estructura, esta parte de la estructura, forrarlo. Lo que sucedía es que siempre teníamos problema en la unión, porque uno tiene que pegar esto. Al pegarlo, pues iba a filtrarlo, decidimos hacerlo todo completo, una sola pieza, es utilizar una técnica japonesa, que se llama Washi Shokei, la cual yo aprendí en el Japón, durante el tiempo que estuve trabajando allá, hasta que tuve mi, que se llama mi título de maestro papelero, y aquí lo que hice fue adaptar la fibra mexicana, para realizar la técnica Washi, porque la idea es hacer una pieza poliédrica, que nos diera facetas, que pues sean interesantes. Ya está la pasta, la pasta para hacer papel, esto tiene que ir filtrado, y obviamente, le vamos a poner una mallita, para poderlo hacer. Necesitamos un agente de suspensión, para que el agua caiga suavemente, despacio, y no se haga bolas. Este agente de suspensión, en Japón, se llama Akuripasso. Aquí puedes ver como, como cae, como si fuera una baba, ¿no? Aquí los mexicanos, lo hemos hecho, sobre todo con baba de, baba de maguey, de nopal, perdón, con eso se ha hecho. La obra, este, siempre, te va a reclamar, hasta lo último, hasta el momento, sí. Está realizada, precisamente, después de que hice, un tiraje de, de calcografía, o sea, de gráfica en metal, grabado al agua fuerte, sobre placas de metal, sobre fierro, y esas placas, una vez que hice el tiraje, pues ya se iban a desechar, entonces decidí, que las integraba yo, haciendo este formato, donde ves, todo esto después, fue policromado, integrado a la, a la pintura, está pintado sobre tabla, forrada de, de tela, y al óleo, ¿no? Entonces lo tenemos aquí, este, como una utilización, de una técnica mixta, de metal y madera, pintada al óleo, el metal grabado al agua fuerte. Pues que no, siempre el artista, va a dejar, esa parte que, el público en general, va a captarlo, de diferentes maneras, ¿no? Siempre existe el fenómeno, emisor, receptor, y el emisor, y receptor, es una función, que termina precisamente, el motivo del arte, entonces la obligación de un artista, es dar todo, para que, su obra esté completa, no se puede uno observar nada, si es que es realmente, un artista que tiene la conciencia, de querer, hacer, su obra, trascendente. El trabajo creativo, para mí, es, el resultado de un, de, de un proceso, que, arranca, no de, de este momento, en que nacemos, sino, que, es, mínimo, 25 años, antes de nacernos, nosotros, con, el, hecho de que nuestros padres, nos han heredado, sus costumbres, su, su problemática, social, económica, su preparación, antes de, de, de estar cualquiera de nosotros, alguien que nos esté escuchando, o que nos esté, bueno, desde luego, que nos esté viendo, se da cuenta de que, esa misma persona, ustedes que están, frente a, este, yo que estoy, afronta a estas cámaras, ustedes que están, del otro lado, se dan cuenta, de que están ahí, porque son el producto, de, una, sucesión, de generaciones, generaciones, quien sabe hasta donde vamos a llegar, a lo mejor hasta las cavernas, pero todo eso, nos lleva hasta este momento, y es hasta donde estamos, ¿no? Que sería, la conclusión, de esta, de esta entrevista, ¿no? de esta entrevista, de esta entrevista, de esta entrevista, ¿no?